¿Qué es el proyecto de gestión de riesgos? ¿Qué es el proyecto de gestión de riesgos? Que en sí las comunidades conozcan sus amenazas, las identifiquen y sepan cómo responder. ¿Qué es el proyecto de gestión de riesgos? Para que puedan también trabajar con las comunidades y sea un soporte también a la sede central. ¿Qué es el proyecto de gestión de riesgos? ¿Qué es el proyecto de gestión de riesgos? Un cordial saludo a todos. Espero que les vaya muy bien en la segunda plataforma de diálogo, en la preparación basada en pronósticos. Esperemos que les hagan resultados, compartan experiencias y poderlo aplicar en cada uno de sus países.